Shalom, así que recibimos una pregunta y la pregunta es de que a cuál es el verdadero orden de los colores representados en la bandera del Rastafari, a cuál es el orden correcto. Primeramente damos gracias por la pregunta y decidimos comunicar acerca del tema siendo que es en relación al estudio de este Shabbat para este sábado que es titulado cuando encendieres, es relacionado a la luz. Primeramente vamos a aclarar para aquellos quienes no estén conocidos en lo que es Rastafari. Sabemos que muchos tal vez supongan que estamos algo confundidos o es incorrecto decir que esta bandera es el llamado Rastafari porque por mucho tiempo es cierto que esta bandera fue puesta al cargo de los itiopes. Sí es cierto, anteriormente en los tiempos de antes esta bandera fue representada por los itiopes, pero ha existido lo que es la revelación de los tiempos en donde se ha manifestado la transferencia del cargo sobre esa bandera y ha sido entregada a manos del llamado Rastafari. Así es de que no hay ningún error, no hay ninguna confusión, esta bandera no es de los itiopes, dejó de serla el momento que decidieron traicionar a él quien los había guardado. Por cual razón, igual ellos no pueden ser puestos sobre el cargo de guardar lo que han rechazado. Y vemos que ese poder, ese cargo sobre la bandera ha sido entregado al llamado Rastafari, quien la ha guardado, mantenido y protegido. Y ha demostrado su honor, y de hecho no hay ningún debate o ninguna disputa. Los itiopes desafortunadamente en el tiempo presente les importa poco saber siquiera nada acerca de esa bandera. Así es de que no hay ninguna contradicción a esa bandera. Es cierto que por mucho tiempo fue de los itiopes, pero en verdad, ciertamente sin confusión y sin vergüenza y sin explicación necesaria, aunque le hemos dado, esta bandera es del llamado Rastafari. Y como Rastafari debemos olvidar, digo, debemos recordar nunca olvidar poner el insignio o la inscripción del león conquistador de la tribu de Yuda, o el león de la tribu de Yuda ha prevalecido. Habiendo dicho eso, ahora acercas del orden correcto. Es sencillo, el orden empezando de abajo es el rojo. En el medio, en el centro, es el amarillo o el color oro, y encima, mero arriba, es el verde. Este es el orden correcto. Lo aseguramos que es verdaderamente el orden apropiado y correcto de esos colores representados en nuestra bandera, como llamado Rastafari. Ahora, para explicarlo o sostener nuestra posición de la manera más sencilla posible, debemos mencionar que sí existe una relación entre el arco iris o el arco, y podemos utilizar la referencia del libro de Génesis en la situación donde el más alto establece el arco entre las nubes en el cielo, demostrándole a Noé que jamás va a destruir la tierra de tal manera que lo hizo con la inundación. Aunque hay mucho que hablar acerca de eso, y es en relación a nuestra bandera, siendo que salvación y los colores, el arco iris, existe mucho, hay mucho de que hablar acerca del tema, pero, por lo pronto, nos queremos enfocar simplemente en el orden. Aunque existe ese orden, aunque existe esa relación, disculpen, existe la relación entre el arco iris y la bandera Rastafari, pero no por eso debemos suponer que lo que refleja el arco iris es el orden correcto. Y nos vamos a explicar. Cuando queremos hacer un juicio, debemos siempre hacerlo justamente. Debemos mirar más allá de lo que vemos. No siempre lo que vemos es lo que es. No siempre lo que escuchamos es verdad. Así es de que tenemos que transcender las limitaciones del físico y hacer al lado los deseos del alma. Es decir, los sentidos. Lo que escuchamos, lo que olemos, lo que probamos, lo que tocamos, esas cosas. Nos pueden engañar y en muchas ocasiones lo hacen. Así es de que no todo lo que vemos es, no todo lo que escuchamos es verdad. Debemos transcender esa barrera física y ver más allá, recibir la completa verdad. dividir justamente y hacer un justo juicio. Esto debemos hacer en todas ocasiones para todas las cosas a todos tiempos. Siendo así, hay que entrar acerca de por qué es que el arco iris representa el rojo arriba y el verde abajo. Hay mucho de qué hablar. No lo queremos hacer complicado. Vamos a intentar expresarlo la manera más fácil y sencilla posible. La luz no se ve. Vería en la oscuridad. En su estado natural. Lo que vemos en el arco iris es un mixto entre la posición de la luz, la posición del ojo del individuo quien la ve y el material a través del cual se refleja. Y el material podemos suponer que es algo transparente como agua y cristal en donde esa luz es refractada, es doblada, curviada. Entonces, a través de este proceso vemos una reflexión. Pero es más, o sea, hay mucho más acerca de esto. Por ejemplo, el hecho de que al traspasar por eso transparente el material transparente y ser invertida es manifestado hacia el otro lado al pasar el material transparente es expresada en su forma original no visible al ojo. Es decir, que se representa o se expresa en sus siete frecuencias cada color a su respectiva medida. Así es de que allí en sí existe algo que debemos entender pero guardaremos esos detalles para otra presentación acerca del orden, disculpen, acerca del orden de los colores. La razón que vemos el rojo arriba y el verde abajo en un arco iris es porque hay un... y la luz ha sido invertida. Cuando sale del material transparente sale en forma de una curva ha sido... ha girado ha sido volteada y por cuál razón vemos que ese rayo de luz continúa en forma de un arco. y lo que sucede es que vemos esa luz en su... en una posición 180 grados contrario a la dirección original de ella por el refractar de esa luz por la curva de la luz. Los colores son invertidos. De hecho no en todos casos podemos ver un arco iris con... con mucha claridad. Pero... en una... en una situación en donde ves un arco iris muy claro si acaso podemos ver solamente la mitad es decir 180 grados del arco de una punta a la otra. Pero... debemos siempre ver más allá de lo que vemos. ¿Qué hay de la mitad de la historia jamás contada? ¿Qué hay de la mitad de la historia jamás visto? Jamás... que jamás se nos ha dicho. ¿Qué hay de esa mitad que es oculta de nosotros? Como lo hemos dicho en otras ocasiones aplica en todo. Ese arco no solamente es 180 grados sino continúa y forma un completo círculo. Pero no alcanzamos a ver la segunda mitad. una manera de ver la otra mitad sería posiblemente estar en una alta elevación. Por ejemplo un avión o en las montañas. En algunas ocasiones alcanzas a ver el completo arco el arco iris por completo y forma un círculo. Es cierto que la luz es invertida y por cuál razón alcanzamos a ver el orden opuesto de los colores. Pero cuando regresa y desciende a su estado original vemos que en la mitad de la historia que no se nos es dicha o sea en la otra mitad del arco iris que no vemos encontramos que regresa a su estado natural. ¿Por qué? Porque hace otro giro otra revolución o gira de nuevo a su posición natural. Es decir el verde en el centro arriba y el rojo abajo. Es tan sencillo como eso. Así es de que lo que vemos en muchas ocasiones nos engaña. pero ¿qué hay de la mitad de la historia que no se nos es revelada hasta hoy? Entonces de esta manera entendemos cómo correctamente nuestra posición guarda el hecho de que existe la relación al arco en relación al libro de Génesis y guarda el orden que presentamos como correcto y exacto y el verdadero orden de la representación de los colores en la bandera Rastafari rojo abajo amarillo en el medio y verde arriba. Otra manera que vemos esto es observando la luz natural al amanecer y al escurecer en las mañanas y en la tarde cuando va a salir el sol o cuando va a descender el sol vemos que no existe una reflexión de luz por cuál razón la vemos en su estado natural y vemos que inicia con el rojo se desvanece al anaranjado empieza a verse como un amarillo entra al verde se desvanece al azul al índigo y al violeta al morado y eventualmente regresa a la oscuridad de donde viene lo no visto la luz fría en la oscuridad pero la oscuridad no lo comprende y para bueno que podemos agregar a esto otra manera de expresar la verdad acerca del orden es de que cada color los siete colores que vemos son las siete frecuencias que guarda el rayo de luz en su estado original lo único que sucede es de que lo podemos ver a través de la refracción de de esa luz del rayo de luz y por cuál razón podemos ver las siete frecuencias pero fuera de estas frecuencias no no es ese rayo de luz y cada frecuencia es limitada a su medida y la medida no queremos ir en detalle pero tiene que ver con con la ola la vibración de la energía y y la medida entre el punto más alejado del centro de esa vibración y esa bueno la medida de ese punto hasta el siguiente punto en donde esa misma vibración llega al apartarse lo máximo del centro del punto del centro entre esa medida de la ola la cantidad de revoluciones o de ciclos que que existen en esa vibración y es lo que indica la medida de la energía o en este caso como como estamos hablando de la frecuencia representada por por lo que nosotros podemos testificar con nuestros ojos lo que es visible para nosotros recibimos como en este caso estamos hablando de los colores cada frecuencia refleja a nosotros un color lo que nuestra mente interpreta como un color y de hecho esto es luz es como el espíritu todo lo que afecta lo material pero ese es otro otro tema entonces cada medida representa un nivel de cada frecuencia representa un nivel de medida y no puedes superar y no puedes descender más de esa medida o menos que esa medida esa medida es visible a nosotros de tal manera cual lo es porque mantiene la regla y el orden así es de que el rojo no puede estar arriba del verde porque el rojo es es una representación de una medida más baja no quiere decir que el rojo es menos o que el verde es más o nada de eso sino que cada uno respectivo a su orden adecuado y por esta por esta manera debemos entender que no hay manera que el rojo pueda ir encima porque el rojo es una vibración de menos de de menos potencia se podría decir y por esta razón nunca puede estar arriba del verde o arriba del anaranjado o arriba del amarillo va en contra de la ley natural de su origen de lo que es bueno vamos a finalizar con lo que tiene que decir su majestad imperial acerca del tema y esto es del libro mi vida y el progreso de etiopía el primer volumen la otro la autobiografía de de su majestad imperial alis alasi primero rey de reyes señor de señores este es en el en el en la página 236 tiene dos numeraciones hacia afuera de la página dice 236 y hacia el centro de la página dice 195 es dentro del capítulo vamos a ver del capítulo 35 proclamamos nosotros proclamamos movilización vamos a tratar de traducir en vivo lo que es el el parágrafo tengan paciencia dice no puede ser dudado que el soldado y el la persona común se podría decir y el y el que intercambia suponemos que tiene que ver con aquellos del mercado no puedes no puede ser dudado que el soldado la persona común y el y el negociante que a ellos su su la independencia de su país es su más grande orgullo es por esto que es importante convencerlos a la más alta al más alto extenso posible que disputas y engaños entre nosotros deben desaparecer que amor y unidad deben expander deben crecer deben expander deben engrandecerse y que el sirviente debe actuar en el conocimiento en obediencia a su amo a su señor a su maestro y el soldado a su oficial si los italianos son orgullosos de sus de sus armas contra nosotros nosotros por nuestra parte somos orgullosos de que nuestro más grande nuestra más grande arma nuestra arma más fuerte contra ellos contra los italianos es la ayuda de Dios de Yahweh de Yehoah nuestra bandera rojo amarillo y verde y nuestro sello con la leyenda con la inscripción el león de Yudah prevalecido son son símbolos o símbolos son una representación de nuestra independencia un es simbólico de nuestra independencia al menos que esta es que no sabemos cómo decir simbólicamente símbolo símbolo bueno al menos que esta representación esta este esto simbólico a nuestra libertad sea de de desaparecer es un gran honor por nuestro buen nombre y por nuestra historia si murimos eh shedding um desparciendo nuestra sangre o sangrando no saben disculpen como dijimos es una traducción en vivo que al menos que este esto que es un que es simbólico de nuestra libertad había de desaparecer es es un gran honor por nuestro buen nombre y por nuestra historia que muéramos eh perdiendo la sangre hasta el último hasta la última gota derramando nuestra sangre hasta la última gota eh disculpen por la por la traducción terrible pero eh queremos finalizar con esto que básicamente su majestad imperial con toda claridad dice que nuestra bandera empezando con el rojo amarillo y verde y hay una nota abajo dice este orden este orden de vez del del usual orden del empezando con el verde amarillo y rojo es curioso porque por mucho tiempo había inseguridad acerca de la secuencia o la orden de los colores pero esto no era el caso el caso en 1935 es decir que en estos tiempos de guerra había acabado el conflicto acerca de el orden correcto claramente su majestad imperial dice aquellas cosas que nosotros hemos testificado que el rojo empieza abajo el amarillo y el verde arriba así es de que esperemos que con esto puedan entender con claridad entender con claridad el verdadero orden de la bandera del llamado Rastafari Shalom